Música Vamos a poneros de pie mis queridos hermanos por favor Abra su Biblia conmigo En Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Fíjese bien en el título El nombre de la campaña familiar Usted tiene el derecho, usted tiene el deber de proteger a su familia De los dardos del enemigo De los misiles, de los torpedos del enemigo Usted tiene el derecho, usted tiene la autoridad Usted tiene el poder y usted tiene la opción De poner un escudo alrededor de tu casa y de tu familia Ayer hablamos rápidamente sobre que uno de los escudos es la fe Podemos ponerlo alrededor de nuestra familia y creer que Dios superará nuestras necesidades Y creer que Dios nos echará hacia adelante Dice 10 versículo 38 De Hebreos Mas el justo vivirá por fe No dice lo mejor, quizás dice vivirá por fe la familia El justo, la familia cristiana vivirá por fe Y si retrocediera no agradará a mi alma Si retrocedemos Cambiamos de nuestros principios ¿Quién somos? Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición Sino de los que tienen fe para la preservación del alma La única manera que nuestras familias puedan ser preservadas La única manera que nosotros podemos crecer en fe La única manera que podemos poner un escudo alrededor de nuestra familia Por la sangre de Cristo, por el nombre de Cristo Por la palabra de Cristo Pero la fe, cuando usted imparte a tus hijos Como esposa, como esposo Tus valores Quien usted es, tu ejemplo y tu fe Ellos crecerán en ese ambiente de protección Y cuando ellos crecer, será formado su carácter y su personalidad De lo que ellos vieron Lo que ellos observaron Lo que ellos vieron de usted De tu carácter, de tu ejemplo De quien es usted Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta noche Háblales en el poder de tu palabra Y te pedimos que solamente la voz poderosa De tu Espíritu Santo pueda hablarse en esta noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podéis sentar queridos hermanos por favor Gracias Cuando el portaaviones Fue alcanzado por un torpedo Lanzado por un submarino japonés Durante la Segunda Guerra Mundial Ese barco americano empezó a hundirse Los marinos recibieron órdenes de abandonar el enorme barco Y nadar lo más lejos posible Porque había el peligro de cuando se hunde el barco Cuando se hunde el barco Se abre en el mar Un hueco y una succión Y podían llevarlos para abajo Entonces cuando el barco empezó a hundir Los marinos cumplieron la determinación De asaltar al mar Pero en vez de confiar en sus equipos de seguridad Muchos se agarraron a los lados del barco Y cuando la enorme embarcación se hundió Terminó arrastrando lo profundo del mar A los marinos americanos que se aferraron en él Hoy miles y miles de familias De hogares Están siendo arrastrados Hacia el fondo del mar De la perdición Por confiar en sí mismo Por no obedecer las órdenes De la palabra de Dios Porque a cada día que pasa A cada año que pasa El mar se está tornando algo tan natural Tan normal Se están llamando de mal lo bueno Y lo bueno no mal Nuestra vida familiar Es como este gran barco en el mar Gracias amado De vez en cuando Somos alcanzados por los torpedos O los misiles del enemigo En las situaciones que nos rodean Ceneas financieras Familiares o espirituales Los torpedos pueden tornarse Crisis para nosotros Algunos han sido fuertes Y han devastado Familias enteras Aún familias de cristianos De ministros De hombres y mujeres de Dios Que no estaban preparados Para la crisis Porque la gente quiere prepararse Para la crisis Cuando ella llega Pero es que usted tiene que vivir Y victoria en crisis todos los días Para que cuando ella llegue Usted ya esté preparado Ahora va a empezar la copa del mundo Ahora en el mes de junio No es que Brasil Se va a preparar Cuando llegue En África del Sur Tanto Brasil Tanto Brasil o Argentina Estamos preparándonos Para que cuando llegue El mundo de África Estamos preparados Entonces muchos Sucumben Delante de la crisis Del problema De la necesidad Cuando los torpedos del enemigo Llegan Y atingen a las familias Y llegan Y hacen daño Porque no están preparados Para la crisis Porque no están Suficientemente maduros Cuando nosotros En nuestras familias Somos alcanzados Por un torpero del enemigo Si en cualquier circunstancia A nivel de nosotros Aferrarnos En el barco En nuestra propia fe En nosotros mismos Tenemos que poner Nuestros equipos de seguridad Que es la oración El ayuno El poder de la palabra de Dios Y vivir una vida de victoria Y una vida de poder Recuerde El diablo Solo tiene poder en usted El poder que usted le da a él Para él tener sobre usted El diablo solo tiene poder Sobre usted Si usted le da a él Una brecha Un derecho legal Para él tener Este poder sobre usted Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tus hijos Usted como padre Usted tiene La capacidad Como madre Como padre Usted tiene el poder Y la autoridad De poner el escudo Alrededor de tus hijos En fe En oración En el ayuno Donde los dardos del enemigo No pueden llegar Aquellos hombres Que ponen su fe En sí mismo O en sus propias fuerzas No pueden sobrellevar Los ataques del enemigo Familias enteras Hombres y mujeres Cristianos Y ministros Han sido atacados De tal manera Que ha habido Grande destrucción En el medio Del ciclo de cristianos Que hoy Es algo normal Perder el temor De Dios En nuestras iglesias En el medio Del ministerio Perder el temor De Dios El respeto Y hoy tenemos A un ministro Que se divorció De sus esposas De toda una vida Que dieron sus hijos Y se casa Con muchachas jóvenes Que tienen la edad De sus hijas Algunas tienen la edad De poder ser sus nietos Es la crisis Que la iglesia Está viviendo La crisis Que el ministerio Está viviendo La falta de temor Y la falta De respeto Y nosotros tenemos Que tener el cuidado Nosotros tenemos Que tener la habilidad De saber Que tus hijos Son el blanco Del diablo El diablo Va a intentar Hacer todo lo que Él puede Para tocar tus hijos Cuando él no consigue Tocarte a ti Y hacerte pecar Moralmente O financieramente O por orgullo Él va a tocar Lo que tú más quieres Que son tus hijos Que es tu esposa Que es tu familia Por eso es Sabe usted entender Que usted Está bajo Una lucha Espiritual Constante Usted tiene que entender Que usted está bajo Una presión Una guerra Una lucha espiritual Constante Y la razón Porque septiembre 11 Sucedió en esa nación Es que la nación No estaba preparada Ni en la CIA Ni en la FBI Porque si la CIA Estuviera en la alerta Como ahora están Desde entonces Septiembre 11 No hubiera sucedido Porque yo creo Que nunca más Va a suceder Lo que sucedió Con los aviones En septiembre 11 Porque será muy difícil Porque hay una seguridad En los aeropuertos Fuera de serie Cada semana Cada miércoles Y regreso el lunes Como te dije ayer Y prende la computadora Y que tienes adentro Y saca la batería Saca el zapato Y saca el cinto Solo te sacan el alma Porque no te la pueden encontrar Entonces no va a suceder De vuelta Porque la nación Está en pie de guerra Cuando David Estaba orando Ayunando Peleando contra Saúl Y sus enemigos Él estaba bien Cuando Dios lo estableció David en el reino Y él estaba bien Y en la época Que deberían ir Los reyes a la guerra David se quedó En el palacio Y usted ya sabe El problema Miró a Betziba Y adulteró con ella Y mandó a matar A su esposa Porque cuando le bajó Las manos Se llama la vulnerabilidad Él bajó las manos Cuando ya todo estaba bien Cuando le había ya Alcanzado el reino Cuando él estaba establecido En el palacio Pero mientras Cuando estaba en el desierto Él escribió los salvos Él oró Él ayunó Aunque un ejército Acampe contra mí Él estaba bien Usted tiene que seguir luchando Usted tiene que seguir orando Aunque Dios le dio Esa gran victoria Que vamos a celebrar mañana En un gran culto poderoso Usted tiene que seguir Ganando almas Seguir orando Seguir ayunando Seguir batallando Seguir en pie de guerra Contra el enemigo Porque Dios le dio Una victoria No le dio la victoria Completa sobre la guerra Una batalla Que usted venció La guerra es la guerra final Que vamos a ganar Diez maneras Que usted puede inspirar A tu familia A crecer en la fe Primero No temas Expresar Tu propia fe Muchas maneras Que se puede expresar A la familia A crecer En los valores Positivos de la fe Una de las mejores Es expresar A la esposa Y a sus hijos Lo que usted cree El valor que usted tiene A través de los valores Que usted tiene Valores No se comprometen Es lo que usted es Valor Es lo que usted es Es lo que está dentro Es lo que usted Ha sido enseñado Es tu carácter Es la personalidad Que fue moldeada Desde chico Esos son tus valores Valores Son convicciones Y las convicciones No se cambian Las convicciones Son para siempre Y cuando usted Imparte las convicciones A tus hijos Tú imparte El temor de Dios A tus hijos Tú imparte Lo que es tu fe Tú imparte Tus experiencias Ellos van a crecer No solamente Oyendo la palabra Pero viendo El ejemplo tuyo Si tus hijos Te ven de rodillas Ellos se van a rodear Si tus hijos Te ven leyendo La palabra de Dios Ellos van a leer La palabra de Dios Segundo Enfatice la fe Juntamente con su esposa Enfatice la fe La que tus hijos Ya tienen Se llama Affirmation Affirmation Es afirmación Existe bien Lo puedes hacer Aún mejor Puedes llegar A ser el mejor The best Es lo que hemos enseñado Acá Tienen que enseñar A tus hijos Que aunque somos latinos Que somos hispanos Podemos llegar A ser los mejores Y usted puede llegar A ser lo mejor Usted puede ir A las mejores escuelas Usted puede estudiar En las mejores universidades Inculque estos valores En la vida De tus hijos Porque hay el peligro De ser hispano De ser latino Ese peligro Del complejo De la inferioridad De sentirse menos Que los demás El low self-esteem Esa imagen negativa Que a veces Los padres Traen de sus naciones Y ellos Y ellos Pasan Transpasan A sus hijos Se tiene que entender Que si nosotros Venimos de nuestras naciones Venimos de este país Para superarnos Para salir hacia el edad Para dar un futuro Mucho mejor A nuestros hijos Que lo que ellos Hubieran tenido En sus En nuestras naciones Si ellos hubieran estado allá Usted puede Impartir Esa fe Ellos pueden llegar A ser Lo mejor Que ellos pueden llegar Se tiene que inculcar Y eso Esa historia Que cuando un Un joven Americano Anglo Sajón Se graduó De una high school Y su consejero Le dice Bueno Tú puedes ser un ingeniero Tú puedes ser Un abogado Un médico Un dentista Cuando se graduó Un latino Un hispano Dice Bueno Yo creo Que puedes llegar A ser Un mecánico O Un plomero Porque esa es la idea Que nosotros Hemos dado a ellos Es la idea De que nosotros Siempre somos terceros Siempre estamos bajo Los demás No, no, no Eso no es necesario Eso no es necesario Ahora Abril 28 Joshua Va a ser honrado Su Su último banquete Que él va a recibir En la escuela Top 10 Él Y más Algunos estudiantes De su escuela De los mejores grados En su William Christian School Y el año pasado Con él fue honrado Se puso toda la escuela De pie Y los americanitos Y ojos azules Y el perro rubio Y Catherine Y unos Son honrados Delante de todos ¿Cuál es el problema? Aquí no hay nada Menos que nadie Todos somos iguales No hay nadie Ni hispanos Menos que nadie Ni Ni de Vietnam Ni de Cambodia Ni asiáticos Usted verá My friend Que los que se han Superado En esa nación Los hindúes Los hindúes Los que vienen De India Son los mejores Ingenieros De Microsoft Allá En Seattle Washington Son genios En la computadora Entonces Nadie Es menos Que nada O sea Tiene que Que poner Esto Esta semilla Adentro del corazón De tus hijos Y ellos van a crecer Affirmation Ellos van a crecer Con eso Tercero Viva El tipo de fe Que le gustaría Que tu esposa Y tus hijos Tuvieran Viva una fe Extraordinaria Una fe My friend Que aun en momentos De pruebas Y de necesidades Usted reúne a tu familia Dobla las rodillas Y dice Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Durante años Estamos Le digo 22 años Hemos vivido por fe Vivimos De invitaciones Vivimos My friend De las ofrendas Vivimos Y Dios jamás Nos ha fallado Cuando Dios ha fallado No hablamos ayer Que Dios es fiel No hablamos ayer Dios es fiel Dios no falla Dios no cambia Es lo mismo Vive una vida recta Una vida íntegra Dios te va A bendecir Imparte eso A tus hijos Las experiencias Que Dios te ha dado A medida que vas creciendo A la medida que Dios Te va prosperando Sea espiritualmente O materialmente Imparta eso A tus hijos Porque algún día Ellos van a tener Su propio hogar Ellos van a tener Algún día Su propia casa Entonces Te viva una fe Que tus hijos Puedan decir El día de mañana Mi padre O mi madre Fueron grandes hombres Y mujeres Porque nuestros niños Están Mira Con antenitas Prendidas Todo el tiempo El GPS De ellos Están todo el tiempo Las antenitas Están todo el tiempo Usted tiene que entender Que no solamente Usted oye El predicador Invitado Que viene una vez al año Como es mi casa Pero cuando es la familia Ellos comparten El baño La toalla El jabón El champú Usted es una persona Común y corriente Para ellos Y cuando ellos Te ven el pulpo Ellos tienen que verte Que tú vives Lo mismo en el púlpito Y lo mismo Fuera del púlpito Ese es un gran peligro Que hay hijos de ministros No quieren ser ministros PK Pastor kids No quieren ser ministros Porque han visto A veces Double standards Han visto Doble carácter Doble personalidad En la vida De sus padres Ellos tienen que anhelar Anhelar el ministerio Anhelar Tomar nuestro lugar El día de mañana Como dijo El príncipe De junio Le dijo Bueno Tu GPA es 4.6 Uno de los chicos Más inteligentes De toda la nación Hoy tenemos Un afroamericano En la Casa Blanca Su consejero Su príncipe Le dijo a él El día de mañana Lo podemos tener Un latino Un hispano Si llegas a ir a Harvard De Harvard al Senado El Congreso Es un paso Y a la Casa Blanca Es otro paso Junior le miró a él Dijo Usted quiere Rebajar La posición mía Yo voy a ser Evangelista Como mi padre Voy a tomar su lugar Ya le estaban Ofreciendo La presidencia De Estados Unidos Presidencia Termina en 4 años Su ministro Es toda la vida Toda la vida Se tiene que entender My friend Que el ministerio No hay nada Igual Toda una vida El ministerio Le ofrecer una vez A Billy Graham Que él se candidatara Por el partido De Mópita Él dijo Oh no Mi llamado es otro Nuestra misión es otra Nuestra causa es otra Se tiene que entender My friend Que usted es responsable Por la generación Esta No somos responsables Por la generación Que pasó Porque no estamos Pero somos responsables En formar esta generación Y preparar la generación Que va a venir Para ellos tomar Las antorchas Del ministerio Es nuestra responsabilidad Los ojos De nuestros hijos Y la iglesia Están en nosotros Los ministros Son como los pescaditos Adentro del acuario Le dan vuelta Y dan vuelta Por arriba Por adelante Por atrás Por todos lados Y usted le ve El pescadito en el acuario Y usted lo ve Por todas maneras De todos lados Usted tiene que saber Cuando se toma una decisión Usted no la toma sola Se toma para usted Usted toma para Dios Para tu llamado Para el ministerio Para tu familia Cuando se toma una decisión Usted tiene que pensar Las consecuencias De la decisión Que usted va a tomar Usted no solamente Hay que tomar una decisión Por el momento Pero pensar Las consecuencias Cuarto Aproveche los acontecimientos Diarios Para involucrarse En las charlas De ellos Ayúdalos A ellos A crecer En la fe Cuando nosotros Vamos a comer No contestamos El teléfono No miramos televisión Pueden ya entrar Una llamada Al celular Es nuestro tiempo Seis catfish Pusimos Pusimos las faritas Todo un día Ministros Fue un gran Fue un gran Fue un gran Fundador de El fundador de Visión mundial Pero perdió Su casa Perdió Su familia Nadie sabe eso Pero ahora Ustedes ya sabían El gran fundador De visión mundial Perdió Sus hijos Y perdió Su casa Cinco años En China Entonces no te cases Sea soltero Cuando él regresó Tocó la puerta Y la niña Le fue a abrir La puerta Y dijo Mami hay un hombre Aquí La mamá le dijo Es tu papá Yo te enseñé la foto, es tu padre La niña Hoy a Suiza, allá escribió una carta para Jesús Mi madre nunca Tuvo un esposo, tuvo un misionero Yo nunca tuve un padre Tuve un predicador, jamás jugó Las muñecas conmigo o fue a un parque Nunca compartió conmigo Tomó dos pastillas de estriquinina La chica y se suicidó Sabe lo que usted ganara el mundo entero Y perder tus propios hijos Esos grandes predicadores Oh yo estaba ocupado El día que nació mis hijos, yo estaba predicando La palabra, o sea que era algo más idiota Perdonar la palabra que es Perdonar la palabra, algo más Más terrible que es Usted no puede predicar todos los días Las esposas no están dando la luz Todos los días, es en una o dos Tres o cuatro ocasiones en la vida Yo estaba predicando la palabra Cuando mis hijos nacieron Y no tomó un tiempo Para mirar tus hijos nacer, que es una experiencia Única Mirar tus hijos nacer Yo estaba ahí cuando Catherine nació Una experiencia extraordinaria Y cuando Junior nació Esos predicaron Fui un mes entero en la América del Sur Predicar Dos meses en la América Central Oh, estuve seis meses afuera Y sus hijos perdieron Como el otro día Un evangelista en Harrington Park En el funeral de su hijo Mientras él predicaba Su hijo traficaba drogas Fui a predicar Su hijo se quedó en la casa Salió Fui a hacer un cambio de droga ¡Pam! Le dieron un balazo en la cabeza del muchacho Y él lloraba Al lado de la caja del hijo Y decía Dios me lo dio Y el diablo me lo quitó ¿Vos a creer que el diablo Está jugando con usted o conmigo? Nuestros hijos Es el blanco del enemigo Nuestra casa Tienen que poner un escudo en fe Y saber Y orar Y ayunar Y hablar con ellos De sus inquietudes Ellos tienen que ser tus amigos Y cuando ellos comparten Desde chicos Las cosas pequeñas Te van a compartir Las cosas grandes Te van a compartir todo Como Catherine y Junior Comparten con nosotros Absolutamente todo Crecer en la fe Esa capacidad My friend Que tú tienes de ser Amigo de tus hijos De salir con ellos De hablar Yo tomo un tiempo De vez en cuando Salgo con Catherine Catherine está grande 19 ya Imagínense Vamos al mall Y ella compra su glitter Y compra sus cosas Y salimos Y comemos Come on Catherine Tell me the truth Hay muchachas bonitas Y guapos en tu universidad ¿Verdad? Claro papi Yo no soy ciega Come on Junior Tell me the truth Hay muchachas bonitas En tu escuela de Oscar Pero ninguna es para mí Están esperando Bajo una presión Que tiene De sus amigos Porque no vaya a creer Que escuela cristiana Y que universidad cristiana Es el cielo No Hay gente ahí Que no tiene a Cristo No vayas a creer La presión que tiene Ver sus amigas Tener sus novios Y salir Y ver sus amigos Junior Tener sus noviacitas Y salir Y los dos Están esperando En fe Su novio Y su novia Por eso Dios Le va a dar lo mejor Espera Que Dios Te va a dar lo mejor Usted no necesita Tener todos los novios Y todas las novias De la iglesia Espere Y Dios Te va a dar lo mejor That's right There is God's good And there is God's best God's good And God's best Hay lo bueno de Dios Y lo mejor de Dios Que es lo mejor para usted Enseña a tus hijos A esperar Porque yo le digo Con todo el respeto Perdonad la palabra Jovencitas Y amiguitas Y changuitas Y noviacitas Hay muchas Pero mujer de Dios Solo habrá una El día de mañana Que Dios te va a dar Y noviositos Y amiguitos Y changuitos Hay muchos Pero el verdadero hombre De carácter Responsable Íntegro Fiel Ministro Solo habrá uno Entonces you have to wait Porque hoy Hoy es la presión De la televisión Y la presión De los amigos That guy is hot Or that girl is hot Don't look My friend What do you see Porque toda nuestra Juventud Y todo lo que usted ve ahora Will fly away Lo que Dios te da Va a permanecer Forever Para siempre Porque Dios te va a dar A ti el zapato A la medida Del tamaño De tu pie Exactamente Lo que tú necesitas That's right Y cuando somos jóvenes My friend Somos jóvenes Estamos en la juventud Y nosotros no entendemos Muchas cosas Y cometemos equivocaciones Ay Dios viene My friend A enseñarnos Que lo que Él quiere No es lo que nosotros queremos Adonisec Se gloriaba El hijo de David Que David No lo disciplinaba Pero Salomón Reclamaba Porque su padre Era duro con él Vaya las escrituras Y vea Por qué David Era duro con Salomón Porque sabía Que Salomón Sería rey David sabía Que Salomón Sería rey Tus hijos Ahora son príncipes Pero ellos Van a tomar Tu lugar Tienes que Look ahead Look ahead Look ahead Look at the future Lo que ellos serán Esas enseñanzas Extraordinarias Que ellos pueden recibir De ti Como padre o madre Quinto Hable con tu esposa Y con tus hijos Sobre la fe En un nivel De los cuales Ellos pueden entender Catery y Junior Hacían sus curtitos Y ponían sus muñequitos En el piso Y Junior predicaba A los muñecos Y Catery cantaba Y Junito venía a llorar Y le decía Son duros de corazón ¿Por qué? Porque no levanta su manito Para recibir a Cristo Pero ahí empezaron Todavía me acuerdo De un puntito Ahí abajo ¿Verdad que sí? Junior tenía como Siete años Predicó a unos Cuatrocientos niños Tengo todavía El video Con su trajecito negro Y su corbatita Todavía me acuerdo Hizo su introducción Su cuerpo Y su conclusión Salió muy hablador Y no sé quién ha salido Muy hablador My friend Look Look in the future Mira el día de mañana Mira Billy Graham Ya entregó el ministerio A su hijo Franklin El Graham Tiene 90 años Él no puede más ministrar Está en una silla rueda El tiempo pasa El tiempo va a pasar Cuando el pastor Sanobar va a dejar El ministerio A sus hijos El tiempo pasa Nosotros no somos eternos Pero what a legacy Que legado Podemos dejar Nosotros A nuestros hijos Que legado Podemos dejar De ejemplos En que ellos Por decir Mi padre Y mi madre Fueron tremendos Seros de Dios Háblales a su nivel Billy Graham Dijo que cuando Usted habla Sobre Cristo En un nivel Demasiadamente alto Usted tiene Muy mala puntería Usted tiene que Hablar En el nivel De cada uno Siéntase al lado Del otro lado De la mesa De tus hijos Y mírales los ojos Y baje el nivel Suyo Y acúmplese En el nivel De sus hijos Y enténdanlo Que ellos son niños Ellos son Teenagers Teen Adolescentes No son Ni niños No son Ni adultos Están In between En el medio Atrapados En cambios En su cuerpo Biológicos Y cambios En su vida espiritual Y cambios Que ellos mismos No pueden entender Es ahí donde Entra la sabiduría Tuya Es ahí donde Entra lo que es La capacidad Tuya Porque como usted Ya pasó Usted entiende Ahí usted se sienta Y usted habla Y usted conecta Ojo a ojo Nivel a nivel Con su mano Arriba del hombro De su hija Y de su hijo Y le enseña La vida me acuerdo Yo y mi Y mi hermano Tairone Viajábamos con mi padre Porque cuando Uno de los dos Sacaba las mejores Calificaciones Íbamos al Uruguay O a la Argentina Como yo nací en el sur Cerca de Uruguay Y de Argentina Entonces Mi padre fue El motorista Y el guardaespada Del director De la universidad Doctor Mariano Y del gobernador Cuando el presidente Iba al sur Él era su guardaespada De su motorista Entonces Una manera del viejo Si nosotros Sabemos que Queremos niños A incentivar Que nosotros Estudiáramos lo mejor Decía Dentro de un mes Voy al Uruguay Con el gobernador El que saca La mejor calificación Va conmigo Entonces mi hermano Y yo nos destornillaba Para sacar Las mejores calificaciones Para ver quién iba La manera que El viejo hacía Para nosotros Estudiar bien Y sacar bien Todavía me acuerdo Que una vez Ganó mi hermano Y el reloj Estaba para despertar A las cuatro y media De la mañana Que mi padre se levantaba Temprano Para pasar en la casa De donde estaba El hotel Donde estaba hospedado El gobernador O el director De la universidad Y llevarlo Y yo puse el reloj A las tres y media Una hora antes Y dejé a mi hermano Dormido Y yo fui con mi padre Cuando regresé Yo estoy vivo Porque Dios tenía Un plan con mi vida La paliza que me dio Mi hermano Incentiva Una Incentiva a tus hijos Cualquier cosas Pequeñas Que ellos hagan Desde chicos Affirmation Oh that was good Oh that was best Mismo que te presenten A ti Un dibujo Que usted no entiende Nada Usted le mira Le dice This is Amazing Y usted está diciendo That's amazing I don't understand But this is great This is the best Y lo va En la Puerta De la Refrigeradora Y pone En el imán This is my son This is my daughter Recuerda lo que Dios Dijo a Cristo Cristo ya tenía 30 años de edad Y no estaba Affirmation Y era Dios Sin embargo Una voz Le dijo Este es mi hijo Amado Dios estaba diciendo Come on Heavens Hey Los ángeles Come on This is my kid This is my son Look at him Este es mi hijo El orgullo del padre Es mi hijo Hasta Dios Le dijo a su propio hijo Imagina Imagínese Jesús estaba De affirmation Sin embargo Dios lo afirmó Words have power Palabras tienen poder Un poder extraordinario My friend Words have power Affirmation Sexto Ayude A tus hijos Usted como esposa Y esposa Mediante Estas experiencias Y las pruebas Que Dios te dio Durante tu vida Y tu ministerio Y compártelas Camíne delante De ellos My friend En humildad Reconociendo Que tú también My friend Eres Eres Carne Y estás lo expuesto A lo mismo Como Junior Cuando era chiquito Se penaba Como yo Después cuando creció Ya puse el hair Que estaba así Para arriba Spike Que yo tenía que hacer Un new turn Para darle Y cargaba la Biblia Como yo Y ponía ese zapato Como yo Que tenía que tener La cosita esa Para atar El zapato Y yo dije Junior ¿Por qué tú te viste Como yo? Traje como yo Te viste como yo El pelo como yo Y Junior era chiquito Y dice Papa Porque yo Yo soy tu copia Yo soy tu copia Y el hombre se estaba oyendo Y dijo En vez de vas a cometer Una estupidez Me dijo En vez de vas a cometer Una idiotice El día de mañana En vez de vas a cometer Una estupidez Y una idiotice Porque el niño Te tiene a ti En un pedestal Se derrumba Se derrumba Tu familia Se derrumba Tus hijos Everything Se tiene que saber My friend Que usted Es responsable Por lo que usted dice Y lo que usted hace Antes de ganar El mundo Tenemos que ganar Nuestra casa Primero La Biblia dice Que Noé Hizo el arca Para que su casa Se salvara Él no hizo el arca Para que el mundo Se salvara Para que su casa Se salvara Aquí están los hijos Del pastor Senovala Ahí está Sonia Acabo de verlo Ahí están sus hijos Y sus nietos Serviendo al Señor Ejemplo Pablo digo Bien claro El que no tenga Su casa Insurrección No puede Mencionar La casa De Dios Ayúdelos A crecer En esa fe Extraordinaria Dice que una vez El emperador En Roma Regresaba De una batalla Y todo el pueblo Le aplaudía Y los caballos Todos en línea Y marcha Y los guardias Pusieron cuerdas En las calles Para que nadie Pasara Nadie pasara Entonces fue hecha Una plataforma Especial Para la familia Del emperador Cuando él pasara Delante Todos se pondrían De pie Y lo aplauderían Pero el Hijo del Emperador Un muchachito De unos 4 o 5 años Saló corriendo Y se metió Por lo medio De los guardias Y cuando venía Su padre Desfinando Él cruzó la línea Y un guardia Le tomó la mano Le dijo Muchachito No puedes Comer la línea El emperador Está pasando Y dijo el niño Será el emperador Tuyo Porque es mi padre El emperador Es tuyo Pero eres mi padre Y él corrió Y su padre Paró el caballo Y lo recorrió Con una mano Y lo puso para arriba Todavía me acuerdo Cuando yo era chiquito En Sir William Christian School Quinto grado Sexto grado Ahí empezó A presentar The American Football Pero no querían eso Porque es muy peligroso Si él da un tumbazo Y le mata Y él es skinny Es demasiado delgado Alto Pero skinny Yo voy a jugar Básquetbol Algo de la altura Tuya Ahora está altísimo Usted lo va a ver Mañana Tiene seis Pie Y cuatro Imagínese Yo soy alto Yo quiero que mañana Él se ponga Largo El pastor Sandoval Si yo soy alto Imagina Joshua Joshua está enorme Hermano Lo van a ver Mañana 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 si usted va a ver David Goliath Entonces lo fui a ver Un entrenamiento De Joshua Del American Football Yo no entiendo Nada De eso De la bola Esa Y de correr Deporte Es Brasil Pentacampeón Del mundo ¿Verdad Jorjito? Argentina Bicampeón Es deporte No solo Corriendo Con la manilla En la mano Whatever Hay que respetar Todo Entonces yo lo fui a ver Cuando yo me senté En la archibancadita Así chiquita De la escuela Y cuando él me dio Solo por el hecho De verme Si yo entender Nada El hecho De solo verme Sentado No un hombre Jugó orgullosamente Y como era esquina Y alto Pasaba En el medio De sus amigos Y jugó tremendo Solamente Para el hecho De verme Yo lo hacía así Good Yo no entiendo Nada Que estás haciendo You're doing good You're doing good Él nunca se olvidó Jamás Affirmation Affirmation Usted tiene que saber Que usted Tiene la capacidad De una influencia Poderosa En la vida De tus hijos Poderosísima Unos años atrás Fuimos a Brasil Y allá Predicamos a 140 mil personas Entonces regresé Regresamos el lunes O el martes Cuando damos Y descansé El miércoles El jueves Y el viernes Yo iba a predicar En una iglesina Aquí en East Los Angeles Tan chiquita Tan chiquita Que se entraba Uno Tenía que salir Y el otro Ahí June Estaba sentada En la mesa Junto conmigo Porque no había lugar Solo pusimos Un casetito arriba Otro aquí Y ese chico Lo viste No hay lugar Para el casero Él se sentó A mirada Y dijo Joshua Nadie haría eso Que tú haces Ningún hombre A nivel tuyo De predicar Hace 2, 3 días Atrás A 140 mil personas Mayor que el tamaño Del Coriseo O que el Rose Bowl Ahora vas a hablar Yo creo que Hay 10 personas Allá de él Yo tomé la oportunidad Y dijo Por eso yo te he traído A ti Para enseñarte A ti Que el éxito De un hombre De un ministerio No es la cantidad De gente Que el ministro Porque Jesús Hablaba a las multitudes Pero habló A la mujer samaritana Solo Habló Nicodemo El éxito De un hombre Es la constancia La perseverancia Invitaciones grandes Invitaciones pequeñitas Para Dios Es lo mismo Vas a ver Como voy a predicar hoy Predicando Todavía estaba La imagen De 140 mil gente Delante de mí En el estadio Así Cuando tú haces la invitación Cruza los brazos Y te sientes Como Entonces el pastor Pasó adelante Llorando Le dije Y dije algo Como dice Lo cubano Que mi esposa Me tira pata Dije algo Que no debería Decir Él llegó adelante Sacó una carta Del bolsillo Y empezó a llorar Dijo Hermano Orión Vine hoy A esa noche A renunciar Del ministerio Vine esa noche A renunciar Del ministerio Su mensaje Cambió mi vida Su mensaje De perseverancia Su mensaje De humildad Y de constancia Tomó la carta La rasgó Delante De la gente Que estaba ahí De los oficiales Que iba a renunciar Y dijo Yo seguiré Yo seguiré Sea con uno Sea con dos Sea con cinco Sea con diez Yo voy a seguir Yo voy a seguir Hoy tiene una iglesia Tremenda Tremenda Aquí en Mr. Lake Tus hijos Tienen que ver eso No solamente ver Los grandes cantantes Que solamente Dan show A los miles De gente Que los cantantes Van a escenar A sus hijos Solo esté Donde está La opulencia La grandeza Y el humo Y el aplauso Y miles de gente No vaya Donde está La gentuza Jocado con eso Ellos son los Que terminan Llamando a las iglesias Para pedir invitación Enceñe Con el ejemplo No la predicación Cualquier uno Puede ponerse aquí Y predicar Cualquier uno Puede ponerse aquí Hasta Obama Puede poner un tremendo Discurso aquí Se acabó de engañar La nación entera Cualquier uno Puede hablar El papel Cuenta lo que usted Escribe Pero el ejemplo Es diferente El ejemplo La vida Cualquier uno Puede poner la dispeche Pero cuando le preguntara Obama Ser cristiano Con un buen político Que doy la vuelta Que no te dispere El hombre es musulmán Entonces ganó El país entero Cualquier uno Puede dar Un great speech Porque ellos Suelen entrenar De los políticos A engañar A hablar A mentir Tienen el poder De persuasión A la gente Nada vale eso Si usted no tiene Un ejemplo Si usted no vive Su ejemplo Con tu vida Con tu carácter Con esas palabras Dios dice No somos aquellos Que retroceden Pero somos aquellos Que mantienen Para la preservación Del alma Preserve tu familia Preserve tu casa Después de pecar Después del escándalo Después de la leche Derramada Ni llorar es bueno Entonces piensa Lo primero Piénsalo primero Piensa Think 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 Piensa Primero En las decisiones Que usted va a tomar Pablo dijo En 1 Corintios 15 58 Así que hermanos Amados míos Ser firmes Y Constantes En la obra Del Señor Firmes Constantes Constantes Todos los días Constante 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 Firmes Carácter Integridad Constancia Constancia Ahora Ahora Vienen los Los impuestos En abril 15 Todo el mundo Está corriendo Para hacer Yo ya hice el mío La primera semana De enero No debes nada A nadie Que no te toque Además Que usted ya recibió La forma del censos Usted ya la envió It's required by law Tienes que enviarla Después de 72 años De ellos pueden hacer Público Lo que usted puso Pero después de 72 años Ya no estamos aquí Haga público Lo que quiera Pero es por ley Paga tus impuestos Paga tus cuentas Viva una vida Extraordinaria Que nada te está llamando Para cobrar Si no puedes comprar algo No compres Enseña a tus hijos La administración De las finanzas Y la administración Del dinero Enseñalos Con el ejemplo Si no lo puedes tener No te endeudas Para tener después Otro trabajo Y tener el tercer trabajo Ahí el diablo Te quita El tiempo de la iglesia Ahí empiezan los problemas En la casa Y los problemas En la familia Y tensionan Oje compro un carro caro Que no puedes pagar Ahí el segundo trabajo Y no tienes la iglesia El tercer trabajo Y no tienes el cuadro milical Entonces el diablo Te viene Y allá en el trabajo Pone una changa Pum Cae de la grasa Terminó Porque el diablo Es muy inteligente Él trabaja a través De nuestras debilidades A través del cansancio A través de las presiones De deudas Oh Dios suple Dios suple Cuando compras Y no lo puedes pagar algo Dios viene a ti Y te dice Es el problema tuyo Comprase fuera de mi voluntad Ahora a ver Como tú lo pagas Porque yo no te lo voy a hacer Enseña a mi amigo La mayordomía A tus hijos Mi padre me daba Un par de zapatos Y un par de tenis Y le decía Quiero verte usarlo Hasta desaparecer De tus pies Cuando desaparezca De tus pies Yo te doy otro Pero lo vas a usar Hasta yo no velo más Aunque Dios Te ha bendecido Y que Dios Te haya prosperado Usted no puede salir De la calle Expenden 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 Se tiene que guardar Para tiempos de crisis Como ahora Para tiempos de enfermedad O tiempos que no No hay invitación Tiempos de sequía Usted tiene algo guardado He's mad A menos que usted Quiere ser Barack Obama De gastar un trillón de dólares En el primer año Que está quebrando la nación Usted puede hacerlo Porque ha gastado más De lo que Bush Gastó en ocho años Ocho años Gastó en su primer año Y todavía falta tres So think in the future Invest Jesús habló De las finanzas Él habló De parábolas Palabra De las minas La parábola De los talentos El mayordomo Fiel Jesús habló Sobre el dinero You have to be wise You have to teach your children ¿Cómo administrar? Dar sus diezmos Sus ofrendas Para ser bendecidos Y ser prosperados Séptimo Enseña A tu esposa Y a tus hijos A la medida que el tiempo pasa Que ellos puedan hacer Sus propias Decisiones de fe Ahora está Junior Haciendo sus decisiones ¿Dónde va a ir? En su universidad Yo dije yo Voy a orar solo por ti Tú tomas la decisión Para que el día de mañana No me digas a mí Oh yo fui por lo que tú me dijiste Yo te voy a aconsejar Y te voy a decir Cuáles son las mejores Tú tú oras Ayuna Y toma las decisiones Porque tú vas a ser ministro El día de mañana No pienses solamente En una gran universidad O un gran hombre Vamos a orar Dios te va a dar una beca Va a dar una tremenda ayuda Como nos dio Para acá Estar en Valladol Pero tú aprendas A hacer tus decisiones Para que el día de mañana No me digas a mí Que por mi influencia Solamente Yo te hice ir A una universidad Que tú no quisiste Pero como ellos No están todavía Preparados a tomar decisiones Uno dice esas cosas Tú dices Pero tú sabes Por dónde guiarlos Y para ellos Ir a donde tú quieres Uno dice eso Aprovecha que no está aquí Mañana viene No se puede Uno dice eso Pero tú vas guiando ¿Por qué? Porque no saben Tomar decisiones De esa magnitud todavía Porque ellos no ven Los años que van a venir Son adolescentes Son adolescentes Y no saben tomar decisiones Importantísimas Como estas Y uno dice eso Pero uno va guiando Hablamos contigo Vamos aquí Usted tiene el poder En tus manos El poder De ver Tu descendencia Tus hijos Dos e hijas El día de mañana Impactar el mundo Porque tú y yo Nos vamos Por el camino Donde va toda la tierra Sea hoy O sea mañana Y espero que no sea Ni hoy Ni mañana Que pasen muchos años Pero nos vamos Debilitándonos Despacio Como te dije Creo el año pasado La otra vez que vine Catra estaba Porque ahora Dios De quitar los pelos blancos Míos Van saliendo uno aquí Otro aquí Otro aquí Y Dios de quitar Yo le dije Cuanto más quita Más van a venir Papi lo que tú tienes ahí Papi mira mira Eso se llama Dijo Catra Eso se llama Patas de gallina Y Dios dejo Papi no tiene patas de gallina Tiene un gallinero entero En el medio de los ojos Oh Ya hace 26 años ¿Verdad Pastor Sandoval? Que nos conocemos Desde el 84 Pastor Sandoval Eso no fue ayer 26 de enero Ya se han pasado Y febrero también Muchos años Pero my friend Tú tienes La habilidad Allá estaba La hermana firma Allá atrás Con sus nietecitos ¿Qué más usted quiere De la vida? Ya estamos planeando Ya Todos vamos a poner Una cunita En el cuarto Cuando vienen Los nietecitos Catra no tiene Ni novio todavía Estamos pensando En los nietos Están comprando Las casas Y tener los huevos Pero van a venir Y enseñamos A nuestros hijos En el altar familiar Y tuvimos un altar familiar Hace una semana atrás Y cuando Catra y Junita Eran chiquititos Se sentaban A los Allá Al pie De la cama Mía Y de Damales Se estaba Catra y Junita Yo y Damales Ahora Junio se sienta Y los pies de Junio Me dan a mi almohada Y cuando nazca Los nietecitos Allá vamos a dar El cultito De altar familiar A saber vida A saber en nosotros Aliento La palabra de Dios Como Josué Que reunió su familia Y reunió A todo Israel Yo y mi casa Serviremos a Jehová Alabado sea El nombre del Señor Yo y mi casa Serviremos a Jehová Alabado sea Dios Yo y mi casa Serviremos a Jehová Los demás Siera quien quiera Pero nosotros Serviremos a Jehová Denle un aplauso Al Dios Tuen poderoso Que sea My friend Usted Un ejemplo Para la descendencia Tuya Y la generación Tuya Que va a venir Octavo Conozca los valores De la fe Los valores De tus hijos Los valores De tu esposo De tu esposa Aprenda a oír 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 Resetención Lo que ellos dicen Invierta Tiempo Tus hijos No quieren Credit card Tus hijos No quieren dinero Ellos quieren Tu tiempo Para ellos Estar Salir contigo O salir Oh my God Cada vez que vengo De viaje Yo salgo con ellos El día siguiente Vamos a comer juntos Vamos a un lugar Spend time Hoy o mañana Ellos se casan Forman sus propias familias Después ya Chao Van a tener sus hijos Y su casa Ya llorar Ya Tengo tus hijos Contigo Ya he dicho Voy a construir En el patio Cuando vengan los Necesitos Esas casitas Que se ponen así Casitas de muñecas Y casitas de los niños Para jugar Porque yo quiero Que los netos Vengan solo a mi casa Y van a estar ahí Y los voy a llevar A todos los días Entonces Cuando digan Ay quiero una casa De la bolita De la bolita Quiero que estén A mi sola Porque les voy a Enseñar la palabra Y sentar con ellos Y jugar Y salir Y comprar Y pescar Y salir Oh my friend Usted vuelve a vivir Ya estoy esperando Antes estaba orando Que Jesús viniera Antes que Cato Viera 9 Ahora ya no oro más Ya no oro más Ya quiero Que llegue el chinguito Todavía estoy esperando Que caigan Esas manitos Primero Primero Le va a pasar Por un discipulado Complecto Radical Li verdadero Si sobrevivir El trancazo Si regresa a la casa Porque sobrevivió El trancazo Porque cuando venga Vas a salir con Cato Vas a salir primero Conmigo A un día Privado Conmigo Si resiste el trancazo Tras de esta casa Time is coming Time is coming Noveno lugar Tú Y tu esposa Tienen que estar de acuerdo A lo que enseñe a tus hijos Para no traerles confusión Siempre cuando vayas a disciplinar Tus hijos Y ser de ejemplo Que no tengas dos opiniones Ella cree de esa manera Y yo creo de esa manera Entonces va a traer confusión En la vida de tus hijos Primero hable en tu cuarto A puerta cerrada Y decide lo que ustedes van a querer Y traiga el asunto a la mesa Porque entonces Si trae uno pensando en una cosa Y otro pensando en otra Pues va a confundir más el chico Y la chica Aprenda a resolver Sus diferencias A las puertas cerradas Del cuarto Cuando un gran evangelista Cayó de la gracia Que usted ya sabe quién es Y cuando Cato y Junior Estaban chiquitos Que estaban creciendo Damares de yo Jamás compartimos Un problema Del ministerio Delante de Cato y Junior Cuando ellos eran chiquitos Para no tener esa idea Del ministerio Para no tener esa idea De que caer de la gracia Y que el otro Robó el dinero de la iglesia O que el otro Dividió la iglesia No, no Nunca compartimos Ellos fueron creciendo Bajo un escudo Y bajo una concha Completamente diferente Cuando llegó el momento De decir ya De los problemas De hombres que caer de la gracia Y mujeres que caer de la gracia Y ese es A su momento Primero le formamos su carácter Para no tener una idea Equivocada De las cosas de Dios Cuidado con lo que usted dice En la casa Hay esa persona O ese es tremendo O ese pastor O ese Watch what you say Porque ellos están oyendo Y hay su mente Y todo el mundo es igual Entonces Entonces todo el mundo es igual Usted tiene que saber Que palabras Tienen poder Cuando usted comparta Un asunto Tenga My friend La capacidad De su esposa Y su esposa De estar en acuerdo Para transmitir Lo que usted quiere Que ellos oigan Así como las noticias Transmiten a ti Y a mí Lo que ellos quieren Que tú y yo oímos Ustedes tienen que transmitir A tus hijos Lo que tú quieres Que ellos oigan Solo lo que tú quieres Que ellos oigan Y ellos van a crecer Y cuando llegue el momento Ellos van a aprender A su momento A su tiempo Ahora bien Me acuerdo Cuando Cata era chiquita Y yo dije Dame Ya es hora de hablar De cosas serias Tenía como 4, 5, 6 años Cuanto más rápido Hablamos Mejor Ya es hora De hablar de cosas No, no todavía Ya, eso Ok, vamos a dar Un año más 6 años Sentamos a Cata Y Catita Dijo Vamos a hablar De mujer a mujer Y Cata tomó Una muñequita Y dijo Si mami De mujer a mujer Y tomó la muñequita Y estuviera dando Pumit de leche A ella Y nosotros Íbamos a hablar De las cosas serias De la vida Cata Dame Y empezamos a llorar Todavía No es posible Porque los hijos De nosotros Sus hijos Los míos Fueron creados Diferentes Creados adentro De un hogar De amor Un hogar Fuera Del mundo De la corrupción De la perversión Del mundo Entonces El rostro De nuestros hijos Con los tuyos Cuando eran chiquitos Es de ángeles Transmiten Esta santidad Esta pureza Ahí esperemos Un año más Y cuando fuimos A hablar Con Catherine Lo mismo Empezamos a llorar Todavía no se puede Así que Buen momento My friend Look No hay nada Más grande Que usted sea Un escudo Ay yo pensé Que estaba ahí No es este escudo Ahí Ahí es este escudo Por eso Miraba a ustedes Mirar hacia arriba Arriba Dijo ¿Usted mirando Los ángeles O qué? Miraba Escudo Usted Es un escudo ¿Te acuerda ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Éramos niños Y por lo menos En Brasil Mi padre Tenía Una hacienda Entonces tenía Tenía gallinas Y tenía plantaciones Y todo Y te acuerdas Cuando la gallina Estaba cuidando De los pollitos ¿Quién se acerca A una gallina De esas? No se ponía así Así Para proteger A los pollitos Tremendo Nadie toca A tus hijos Nadie toca A los niños Proteja Tu casa Cuando June Estaba en el cuarto Grado Y Catherine En la escuela Pública todavía Que no podían Poner a ellos En la escuela Cristiana Cuarto grado Estaba yo Tercero para cuarto Salió el libro Ese de Harry Potter Yo fui al office De la directora La señora Macius Y le dije Te librará Dios Que ponga Ese libro De Harry Potter En las manos De mis hijos Porque yo te voy A demandar a ti Que te voy a dejar Solo con la ropa Interimbre Porque si tu escuela Y este gobierno Permite que mis hijos Traigan la Biblia Para leerlo En su tiempo De recreo Tú no me pondrás Un libro maldito Lleno de maldiciones Y de brujería Y satanismo Y chacería En la mano De mis hijos Así que estás avisada Señora Que ellos me digan A mí Que tú pusiste Y le obligaste A ellos a leer De Harry Potter Porque vas a vivir Bajo el puente O vas a entrenar O vas a entrenar En el Skid Row Déjame aquí Eso cada vez Que me miraba A mí Se venía Que se daba La bola De horror De verlo Horror Si yo peleo Por tus hijos Y peleo Por tu integridad Y por tu casa No voy a pelear Por los míos Si tiene carácter Si tiene que pararse No interesa Lo que diga la escuela No interesa Lo que diga un juez No interesa Lo que diga la Suprema Corte Lo que me interesa Es lo que dice Esta palabra No me interesa Lo que diga La Suprema Corte De California Ni su juez Ni la Suprema Corte Mucho menos El presidente Que está ahora Lo que me interesa Es lo que dice Esta palabra Y a mi familia Y a mi casa No toca a nadie Y nadie me dice Cómo yo vivir Excepto esta palabra Alabadse su nombre Protega tu casa Protega tus hijos Tú tienes el derecho De defender Lo que Dios te dio A mi no me viene a enseñar Nadie Ni amenazarme Ni ley Ni nada I care about This law Right here Esta ley Es la ley suprema De la palabra de Dios Know the constitution Of America This world Here Protega tus hijos Protega tu casa Fight For their souls Pelee por sus Lamentaciones Capítulo 2 Dice Derrama tu alma Durante las madrugadas Y pelea y ore Por la vida De tus pequeños Si tú lo peleas Por la vida De tus hijos Nadie lo va a hacer Entréguelos A la mano del gobierno Para que veas Entréguelos Décimo lugar Diríganles Y sepa Que tú no tienes Todas las respuestas Y con humildad Cuando te pregunten Algo Del cual no puedes Contestar Sencillamente Dice No lo sé Pero voy a orar Y voy a buscar La respuesta de Dios Yo te lo digo después Aprende a decir Como Martin Luther King Decía No conozco muy bien El camino Y por donde voy Pero conozco muy bien El que conoce El camino Conozco muy bien El que conoce El camino Se humilde Y dice No conozco esta respuesta No puedo dártela Pero voy a orar Y Dios me va a hablar Cuando él me va a hablar Yo te lo digo Ahí viene de vuelta Y te pregunta Todavía no me ha hablado De pasados los años Todavía no me ha dicho Todavía no me ha hablado Mi friend Hace algunos meses atrás Supe de un pastor Amigo mío Muchos años Tuve un gran problema Cayó de la gracia Perdió su iglesia Lo echaron afuera Perdió su ministerio Perdió trabajando En una mensajería Ahora su hijo Está en tremendo problema Se metió en las drogas Sale de la casa Estuvo preso En un centro reformatorio Salió a caminar Dos días Y le encontró La policía Porque era de misi Y lo internaron Ahora está En un hospital Y me duele el alma Y el corazón Porque somos amigos Entonces él no pensó En las consecuencias De sus hechos No pensó En las consecuencias Del mañana Tú tienes que pensar En las consecuencias Porque el diablo pone Bud Light La bola de plata Pero el diablo No te enseña a ti Que la Bud Light La cerveza Y la Budweiser No te enseña a ti Las mujeres viudas Que sus maridos Se murieron en el fluido Porque estaban borracho Él no te enseña a ti Los hospitales De la gente Murieron de cirroses Por la bebida No el diablo No te enseña a ti The whole picture Él te enseña a ti Part of it Él te enseña una parte Él no te enseña todo El diablo nunca Te va a enseñar a ti La consecuencia Y el infierno Él te va a enseñar a ti El pecado La tentación Y el placer Pero no te va a enseñar A ti la consecuencia Entonces tú tienes que Mirar a él Y mirar la consecuencia Ahora ese pastor Amigo mío Está pagando un precio Terrible Y acaba de encontrar A su hijo Escribiendo El evangelio de Lúcifer Entonces yo creo Que ese niño Hizo un pacto Con el diablo Porque ese niño Dice que solo él Tiene el derecho De blasfemar contra Dios Que blasfemó contra Dios El demonio Entonces él Con sus amigos Se descarrió Y debe haber jugado El wichibor Hace que las piezas Se mueven solas En el tablero Debe haber hablado Hecho un pacto Con el demonio Solo O something Usted es responsable Por el alma De tus hijos Y by the way Tú puedes perder La tuya Si haces alguien En el infierno Por culpa tuya Si yo digo Al pecador Que le va a morir Y tú no le viertes Él morirá Pero la culpa es tuya Porque yo no le viertes Tú y yo Somos responsables Tú y yo Hay una carga Sobre nosotros De responsabilidad Que pesa En nuestros hombros Que vale Tantas cruzadas Y libros Y predicaciones Y grandes ministros Que tienen sus grandes Ministerios De millones Y millones de dos Y sus hijos perdidos Porque ellos están chicos Ahora Porque ellos van a crecer Te lo aseguro No necesitan ni orar Para ser normal Veo algunas lágrimas Desde aquí de arriba Quizá algunas áreas De tu vida Tus hijos No estén recibiendo El ejemplo Que deben recibir Ahí mismo Sentadito Y crema en tu cabeza Cerre tus ojos Ahí mismo Donde usted está Tranquilo Ahí mismo Donde usted está Piensa Y las consecuencias Piensa En el mañana Piensa Que usted Es responsable Por tu casa Responsable Por tu familia Responsable Por tus hijos Y por tus nietos En esa crisis Que usted pasó El pastor Sandoval La pastora Filma Y sus hijos Se mantuvieron Fiel Sus hijos Ya pueden contar algo A sus hijos Y a sus nietos Pensivos Dios es fiel Por eso Dios decía A Israel Y se sentarás Y hablarás A tus hijos Levantando Levantando Caminando Te acostando Y escribirás En las puertas De tu casa Y hablarás Porque viste Las grandes maravillas Que Jehová Tu Dios hizo En Egipto En Egipto En algunas lágrimas Desde aquí En una época Donde está Lo que es Los títulos Y el orgullo Y la prepotencia Y la competencia De los ministerios En el púlpito Yo te recomiendo A volver a la sencillez Y salve a tu casa Primero Y salve a tus hijos Primero Y olvídate de los demás Salve a ti A ti mismo Y a tu casa Pablo decía Timoteo Haciendo eso Te salvarás A ti mismo Y a aquellos Que te huyen Vieron unas lágrimas En los ojos A tus hijos Y en ese Vamos a ponernos De pie Por favor Ya se va a tocar Algo para nosotros Así Suave Y hoy es un gran día Para usted poner Las bases Y los fundamentos O seguir poniéndolos Porque el diablo Va a investir Contra ti Hoy es No espere Que el te va a dar Una chance Faraón Solo dejó a Israel Ir Cuando Dios Lo mató Su primogénito Y después Cuando se dio cuenta Que Israel Se había ido Se fue atrás Buscado de vuelta El diablo No te va a dejar Nunca Él te va a perseguir He's gonna attract you And if he can He's gonna bring you down He will look for you Él te va a buscar Él va a buscar Tus debilidades Él va a buscar Tus tentaciones Tus pecados He's gonna look for you So bad Tus hijos La preciosidad Más grande Con tu esposa Que Dios te hará Jesucristo dijo Médico Cúrate a ti mismo Predicador Predícate a ti mismo Guárdate Guárdate Y a los solteros Que están aquí A los jovencitos Y jovencita Pone esa palabra Dentro de tu corazón Esto va a crecer Se va a casar Y eso tendrá que ser Ejemplo a tus hijos Que ni a tu cabeza Sera tus ojos Hay una unción Tremenda aquí Esta noche Hay una unción Tremenda aquí Esta noche Tal vez hoy Hay áreas Que usted tiene Que arreglar O perdón Que usted tiene Que pedir A sus hijos El diablo Está en la casa De tus hijos Los odia Porque se hace Daño a tus hijos Te hace daño A ti Si hay alguien Que le gustaría Recibir a Cristo Esta noche Aunque el mensaje Fue hecho a la iglesia El mensaje Fue dirigido Al pueblo A la familia Si hay alguien Que le gustaría Reconciliar O aceptar a Cristo Como tu Señor Salvador Tenés que arrepentir De tu pecado Confesarlo Entregar tu corazón A Jesús Habrá alguien Si hay alguien Levante su mano Si todos somos cristianos Muy bien Vamos a invitar El pastor Sandoval A pastora Vilma El hermano Mancilla Su esposa Los directores De la educación cristiana Vamos a orar por usted Lo que vamos a hacer hoy Es venir todos Y vamos a decir Señor Ayúdanos Ayúdanos Porque necesitamos De ti Dámanas y yo Cuando nos casamos Decimos un pacto Dámanas y yo Cuando viajamos Antes que nacer A Carta de Junio Viajamos Dámanas y yo Antes que nacer A Carta de Junio Mucho, mucho, mucho Conocer a Carta de Junio Y a Dámanas y yo Para enseñarlos Cuando Carta de Junio Estaban chiquitos Viajaron con nosotros Hasta la hora De ir a la escuela Y cuando todavía Estaban en la escuela Sacamos las tareas Y viajaron Ellos han ido A todos los continentes Del mundo conmigo Pero Dámanas y yo Lo que vimos Y observamos En las iglesias Los ministerios Los evangelistas Los pastores Decidimos que Nuestros hijos No iban a vivir Vimos una niña Incendiada Pararse de la mesa Inclinarse en la mesa Del restaurante Y pegar en la cara De su padre Pastor Después del puño Y avergonzarlo Delante de todos Los hermanos Porque cuando tú Quieres encenar Disciplina A tus hijos Lo que tú no hiciste En tu casa Ellos te van a avergonzar Pues ellos no saben Quiso sentar a la niña Fuerza Así La sentó Y dijo De respeto La niña Dijo Ok Se quedó Como un minutito Se levantó Y le pegó El papá En la cara Delante de todos Dámanas y yo Eramos recién casados Y dámanas y yo Decidimos Nuestros hijos No van a ser así Disciplina Obediencia Carácter Otro día Fui a predicar Aquí en la cárcel Del condado Cada vez que yo Hablaba un versículo Sí, sí, tal Porque la Biblia dice Dios amor Todo el mundo Y gritaba ¿Cuántos de seis? Porque la Biblia dice Y citaba los versículos ¿Sabe quién era? Hijo de ministros Presos Hijo de ministros Paso Santo Ministros De hombre De ministros De evangelistas De misioneros De pastores Crecieron en el banco ¿Cuántas iglesias ¿Cuántas iglesias se cierran? ¿Cuántas iglesias se cierran? Cada mes En los estados El mayor negocio Ahora del real estate Es vender templos Es vender templos Vender las sillas Y los bancos Y vender para que las iglesias Se transformen en discos Y para que las iglesias Sean mezquitas musulmanas Porque el cristianismo En América Se está acabando La mejor oportunidad Que tiene el gobierno Como ahora De acabar con el cristianismo Nunca tuvo Un hombre anticristiano Que mentió Y engañó a la nación Es el momento De las tinievas Y como prendieron a Cristo Cuando le vinieron a arrestar Y Pedro fue a defender Dijo Cristo Déjalos Miren me paro los pelos Cristo dijo Es el momento De las tinieblas Cuando Judas Le vino a traicionar Oh my God Tremendo Es el momento Del diablo Para esta nación Es su momento El cristianismo Fue tremendo aquí Los años 40 50 60 70 Con Billy Graham Y los grandes hombres De Dios Empezó a disminuir 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 Y se está acabando Pero mis hijos No me van a tocar A tus hijos No te van a tocar A tus nietos No lo van a tocar Tus nietos No te van a tocar En el nombre de Cristo Tan cierto Como Dios vive Vamos para tocar Venga iglesia Traiga a tus hijos Que quería hacer un pacto Una alianza Esta noche De ser un ejemplo A tu casa A tus hijos A tus nietos De enseñarles El camino de la fe De la palabra Sal de tu lugar Y venga Vamos a orar por usted Vamos a orar todos juntos Yo también me pongo Aquí abajo Yo también necesito Venga muchachos Vengas Póngase aquí adelante Vengas 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 Muchachitos Vengas 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 Vengas